Hoy estamos, como le estaba contando Marcela a los niños, de nuevo en el Evangelio de Juan. Estamos en estas semanas de cuaresma, orando el Evangelio de Juan. Espero que estemos orando el Evangelio de Juan. Leyéndolo, pero buscando en esa lectura qué es lo que Dios tiene para nosotros. Profundizando en ese Evangelio de Juan que se escribió ya mucho más tarde. Más tarde de los otros tres que llamamos sinópticos. Ya Juan, viejito, fuera de su tierra. Allá en la isla de Palmos, recordando los tiempos de su juventud. Recordando a su amado maestro. Y entendiendo de una manera más profunda lo que Jesús había querido decir. Porque cuando uno llega a la edad como la que estoy yo y ahora. Uno mira atrás y como que las palabras se entienden mejor. Y digo, ah, esto era. Y como yo no me di cuenta. Esto era. Yo me imagino a Juan diciendo, esto era lo que el Señor nos estaba diciendo. Y entonces Juan lo está compartiendo con nosotros, articulando con nosotros. Aquellas experiencias vividas con el Señor Jesús. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Ahora entiende lo que quería decir Jesús cuando decía que él era el camino. Que él era el pan de vida. Que él era la luz. Que alumbra en las tinieblas y que las tinieblas no pudieron vencer. Porque ya Juan había vivido y había visto como las tinieblas no pudieron vencer a su maestro. A su salvador. Y hoy Juan nos lleva allí a Betesda. A mí me encanta el nombre de Betesda. No solo porque es el lugar donde tuvimos uno de los primeros ministerios hispanos latinos aquí en el área. Sino porque lo que quiere decir Betesda es casa de misericordia, casa de gracia, casa donde van las personas necesitadas, heridas, para encontrar sanidad. Casa de sanidad, casa de misericordia, casa de amor, casa de vida, de nueva vida en abundancia. Y me encanta porque es allí donde va Jesús. A ese lugar de sanidad. Allí en Jerusalén, una ciudad con sus problemas, con los problemas de ciudad. Hay un espacio en medio de la ciudad, una piscina, un estanque de agua que se llamaba Betesda. Un lugar de sanidad donde los enfermos acudían. Porque el agua la revolvía un ángel. Quizás eran aguas minerales. Un ángel, ellos creían que era un ángel que la revolvía. Y allí encontraban sanidad. Y allí estaba lleno de enfermos. Porque a la casa de sanidad vienen los enfermos, los necesitados. ¿Cuánto necesitamos casas de sanidad? Lugares que respiren misericordia, que respiren sanidad en nuestras ciudades. ¿Verdad que sí? En nuestros pueblos. ¿Cuáles son los lugares de sanidad? Yo espero y oro y Edwards que nuestra iglesia sea un lugar de sanidad. Que la gente venga a los que necesiten. Porque aquí se derrama el agua de vida que da sanidad. Y hay tantos otros lugares donde necesitamos, donde en nuestros hogares pueden ser lugares de sanidad. Son nuestros hogares lugares de sanidad. ¿Cuántos rincones en nuestras calles necesitan convertirse en lugares de sanidad? Calles donde haya sanidad. Donde pueda destruirse la violencia. Esa violencia que existe en nuestras calles. Ayer oía una noticia de un padre con dos niños. Un niño de cinco años y en el otro un bebé caminando. Y alguien le tiroteó al padre en medio de la calle con dos niñitos a su lado. ¿Cómo necesitamos lugares de sanidad? Donde se respire sanidad. Y allí está Jesús. Porque en los lugares de sanidad está el Señor. Los lugares donde hay necesidad. Hay necesitados allí. Porque donde hay lugares de sanidad vienen los enfermos. Vienen los tristes. Los abatidos. Los que no pueden caminar. Y allí está el Señor. Los lugares de sanidad no son necesariamente lindos y atractivos, hermanos y hermanas. A veces tienen mal olor porque vienen las personas que no tienen donde estar. No pueden bañarse todos los días. Y a veces no nos gusta llegar a los lugares donde hay sanidad. Porque hay muchos necesitados. Y no nos gusta el olor. Y no nos gusta a veces enfrentarnos con el dolor. Yo recuerdo, ya lo creo que lo he compartido antes, cuando yo trabajaba en la Comisión General de Religión y Raza, en el corazón de Washington D.C. Y yo iba a Union Station. Y allí tenía que bajar los escalones. Y en uno de los rincones de los escalones estaban las personas sin hogar, con sus bultos sucios. Y a veces había bastante mal olor. Y yo a veces me esquivaba. Quería no pasar porque me dolía y no quería estar allí. Y aún hoy todavía resisto. Y a veces no quiero estar donde hay llanto, donde hay dolor. Pero es ahí donde tenemos que estar. Es ahí en medio de la necesidad, del dolor, del llanto, de la parálisis, que el Señor Jesús viene. Y se encuentra aquel hombre en un lecho. ¿Verdad? Marcela le explicó a los niños. Y Jesús lo mira y le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Qué te pasa? Señor, yo sí quiero ser sano. He estado 38 años enfermo. No sabemos si estaba a los 38 años ahí. Pero sí sabemos que estaba ahí. No tengo quien me meta al agua. Ahora, alguien lo había traído allí. ¿Verdad? Alguien tenía que haberlo traído. Pero no tenía quien lo ayudara. Parece que se iba la persona. Y Jesús lo mira. Y cuando el Señor nos mira, Él mira el corazón. Y claro que nosotros nos decimos, ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta? Es una pregunta obvia. Pues claro que quería sanarse. Pero Jesús quiere hacerle la pregunta para que Él la oiga muy bien y retumbe en su corazón. ¿De verdad que tú quieres ser sano? ¿Y por qué no te oigo clamando, ayúdeme? ¿No te oigo tratando de llamar la atención? ¿Qué estás haciendo para ser sano? ¿Para que alguien te meta en esa agua? ¿De verdad tú quieres ser sano? Pues si tú quieres ser sano, levántate, levántate, reconoce tu necesidad, carga con eso que tienes. Y yo te digo que en mi nombre tú puedes levantarte, coger la camilla, ponerla en tus hombros y andar, seguir adelante. Tú puedes hacerlo en el nombre de Dios, pero tienes que hacer algo, tienes que reconocer que necesitas, tienes que hacer algo con lo mucho que yo te he dado. Tienes que tener fe en mí, yo te digo, levántate y toma tu, y nos dice el Señor hoy lo mismo. De verdad que tú quieres ser sano de esa angustia que tienes, de verdad que tú quieres ser sano del vacío que sientes en tu corazón, de verdad que tú quieres ser sano, quieres cambiar tu vida. Reconoce, reconoce esa necesidad, confronta, confronta tu problema, coge tu camilla, coge ese problema y échale al hombro y en el nombre de Jesucristo, coge tu depresión, tu tristeza, tu dolor en el cuerpo, tu dolor en el alma, cógelo, tómalo en tu hombro y echa para adelante. Reconoce, camina en el nombre de Jesús, y el Señor lo hizo, y se levantó y caminó, gloria a Dios. Cuando el Señor nos mira a los ojos, Él sabe lo que hay allá en nuestro corazón, y el Señor nos pregunta de verdad que tú quieres ser sano, de verdad que tú quieres que ese problema en tu hogar se resuelva. De verdad que tú quieres entregarle al Señor tu vida, de verdad que tú quieres ser libre de esos miedos que no te dejan dormir, de verdad que tú quieres ser libre, de verdad que tú quieres ser sano. Tú puedes hacerlo, tú no tienes que esperar a que alguien venga a ayudarte, tú no tienes que esperar, tú no tienes que hacerte víctima, tú no tienes que lamentarte, lo que tienes que hacer es confiar en mí, yo te digo que te levantes, que te levantes en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y el hombre se fue, pero cuando lo vieron, ¿qué ustedes hubieran hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Nosotros si vemos a alguien que ha estado paralítico 38 años, de momento lo vemos caminando, ¿qué hubiéramos hecho? Nos alegramos, lo abrazamos, saltamos, cantamos con él, pero no, los religiosos de su época, ahí entramos nosotros. Los religiosos de su época, cuando lo vieron caminando con aquella camilla, con el lecho en sus hombros, ¿qué hicieron? Le dijeron, oye, qué bueno, ¿por qué tú estás haciendo eso? Hoy es sábado, ¿tú no sabes que el sábado no se puede hacer nada? Los religiosos, hermanos y hermanas, a veces los criticamos, pero ellos estaban creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos creían firmemente, se la había enseñado y es verdad que ese es uno de los mandamientos. Dios mandó que un día fuera de reposo y era el sábado. De verdad que Dios quiere que tengamos un día de reposo. El problema es que cuando hacemos, cuando tomamos lo que Dios quiere que lo hagamos y nos ponemos tan estrictos y lo transformamos, que en vez de ser una bendición se convierte en algo negativo, de crítica, algo que lo que estamos mirando a ver quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Ya no es de Dios, porque el día de reposo puede ser el lunes, el martes, el miércoles. Sí, Dios quiere que tengamos un día de reposo, de descanso, de quitarnos las presiones. Pero aún en el día de reposo se ha ido necesitado. Ahí estaba Jesús. En día de reposo el Señor fue al lugar de sanidad donde había necesitado, donde había mal olor, donde había dolor, donde había tristeza. Y le dijo en el nombre de mi Padre, en el nombre mío, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Somos nosotros los religiosos de aquella época. Amamos tanto a Dios y venimos tanto a la iglesia, que en vez de amar y ver las necesidades de los demás, empezamos a criticar cuando no vienen a la iglesia o cuando llegaron tarde, o cuando no pudieron venir al ensayo del coro, o cuando no vinieron al estudio bíblico sin saber por qué. Porque Jesús se había desaparecido y no sabían quién era. Porque Jesús no espera que le den las gracias. Y eso es otra cosa. ¿Verdad que sí? A veces nos gusta que digan, no, pero eso, eso lo hizo fulano de tal, que se nos dé las gracias, que reconozcan que yo lo hice. O que lo hizo la iglesia metodista de Epos, o la iglesia previteriana, o la iglesia episcopal. Pero queremos que se nos reconozca. Y Jesús desapareció. ¿Quién te hizo? ¿Quién te dijo que caminaras? No, yo no sé quién fue, le dijo el hombre. El hombre que me dijo, el que me dijo, no sé si fue. Pero él me dijo que recogiera mi lecho, que me levantara y anduve, y anduve, y estoy andando. Y cuando lo ve en la sinagoga después del sábado, se da cuenta que era Jesús. Y le dice a los hombres, a los religiosos que lo criticaban, era Jesús, fue Jesús, fue Jesús. Y el Señor lo ve de nuevo y le dice, tú fuiste que te sané, ¿verdad? ¿Estás sano? Sí, estoy contento. Estoy caminando. Y le dice, Señor Jesús, mirándolo de nuevo, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Pero ahora todavía te falta un poquito más. Te sané de cuerpo, puedes caminar. Pero ahora, yo quiero que sigas con tu vida, vete, sigue con tu vida y no peques más. Y no peques más. Porque te puede pasar peor todavía si sigues pecando. ¿De verdad quieres ser sano? ¿De verdad que queremos ser sano? ¿De verdad que queremos tener ese gozo? Ese gozo del cual cantamos, pero que a veces no sentimos, ¿de verdad? ¿De verdad que queremos tener esa paz? ¿Esa paz que es una realidad aún en medio de los problemas, las dificultades y de los dolores? ¿De verdad que queremos poder llegar a perdonar, a amar, a ser como Jesús? Como estamos haciendo nuestras meditaciones cada día. Nuestro anhelo es ser como Jesús. Pero ¿de verdad queremos serlo? ¿De verdad queremos serlo? El Señor nos dice que sí podemos. Que no pongamos más excusas. Que no busquemos más, más maneras de explicar. No, pero es que yo no tengo tiempo. O es que estoy muy ocupado. O es que no tengo apoyo. O es que no me quiere. Las personas no me quieren. O no tengo dinero. Cualquier excusa. Si de verdad tú quieres. El Señor Jesús está ahí a nuestro lado. Diciéndonos, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo no porque tú eres bueno. No porque eres mejor que nadie. No porque tienes fuerza. No porque eres saludable. Tú puedes hacerlo. Porque yo te estoy diciendo que te levantes. Que tomen ese problema, ese dolor, esa llaga. Y andas. Y andes, y andes, y andes. Y vas a sentir entonces el poder del Santo Espíritu. Y vas a poder entonces vivir día a día aferrado a mí de manera que cuando llegue el pecado, la tentación, yo recuerde que para ser sano yo tengo que vivir, seguir viviendo y no pecar más. Diciendo como dijo Jesús a Satanás en la tentación, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y cuando nosotros decidimos servir a nuestro Señor y amarlo solo a Él, aferrarnos solamente a Él, nosotros podremos levantarnos, tomar nuestro problema, tomar nuestros pecados, ser libre de ellos y andar victoriosos en el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor nos ayude en esta cuaresma a medida que profundizamos más y más en la vida de Jesús. Tal y como nos la cuenta el Evangelio de San Juan, en las enseñanzas de Jesús. Que podamos llegar a tal punto que de verdad podamos decir, estoy sano, Señor. Estoy libre, estoy libre, yo quiero ser sano, Señor, ayúdame a seguir sano, ayúdame a seguir libre, aferrado a Ti, Señor. Sabiendo que Tú eres mi Señor, mi Salvador y que Tú me mandas día por día a andar contigo. A mirarte, Señor, a dejar que Tú me mires hasta lo más profundo de mi corazón y a oír Tus palabras y creer en ellas, Señor. Y levantarme cada día diciéndole gracias, Señor. Porque hoy voy a tomar mi lecho, hoy voy a tomar mi problema, hoy voy a tomar mis tentaciones, hoy voy a tomar mi dolor, hoy voy a tomar mi enfermedad. La voy a cargarte, la voy a dar a Ti, Señor, y voy a ser libre, voy a ser sano y voy a andar en Tu nombre. Que el Señor nos ayude a vivir día a día con Él. Amén. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me viste a mí cuando nadie me amó. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.